a todos buenas noches estamos aquí en un nuevo vídeo mecan estamos en pixel gun vamos a hacer modo historia porque esta vez hicimos mundos pixelados y bueno toca medio como pierde aquí me muero estamos en castigo infierno ahora tiene mejor aspecto su padre santo cristo de dios vamos venga salta no bueno ya subiré más pronto piense el gun x tiene que ser el portal al mundo del dragón allí allí abajo allí vi muchas sombras de verificación creo que sí abajo no no creo no creo dije quita chuputa más y que sumarte y fuerte loco ah no mames a ver a ver yo como soy muy listo me considero muy listo vale gracias vamos a hacer la técnica que yo hice cuando yo empecé aquí no me jodas tío tú que eres tonto pero sí que es concha aparcado a ver a ver a ver a ver opa a ver a ver salto me cago en tu padre ahí está vamos a hacer esto hacemos una test de 14 mi aves vamos aquí estamos granada lo ponemos aquí mira bien soy yo o no hay magos oye no hay magos de lo infierno oye no hay magos de lo infierno what the fuck creo que busqué un sitio donde ponerme Granada, 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 granada Esto no se si me cura aún Salto, me cago en tu madre Gracias Va a tu puta casa Lo que haces tú Hola Salto, me cago en tu madre Ay, se ha morido Este es el portal a la isla del dragón Lo encontramos Lo encontramos No, joder ¿Por qué gritas el 3 de la portada? Es divertido Niña, caete la boca y ya está Vale, otra horda de monstruos No, joder Una puta Oleada Ya está Imagínate que estás en una pinche oleada Solo imagínate que estás en una pinche oleada Ya está Ya está A tomar por culo todo Muere de 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 Trece, pues agárrame que se ve, jajaja Vamos a matarlos Tagón Tagón Ok, estúpido dragón Mira lo que has hecho Vale, vale Pero si no los muestras en tu mundo Pero ese no es el mayor problema Te das cuenta que tú y yo somos cuadrados No siempre es cuestión Ah, sí, no me conté Creo que sé cómo podemos Nosotros sabrán estos problemas Pero necesitamos tu ayuda Continuará Me cago en tu mano Ahora tengo que descargarme lo que has Con vida Bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el vídeo ¿Vale? Porque Bueno, pondré que es fácil ver Porque Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y bueno, adiós Gracias por ver el vídeo de hoy Gracias por ver el vídeo de hoy